A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos encontraban la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes Muy felices menos yo Oh, la soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Tráigame un tequila Y a esa hora eh Y a esa hora eh Y a esa hora eh